Con más de 400 elementos operativos, 61 administrativos y 39 guardaparques, se conmemoró 16 años de la Policía Municipal en la ciudad. El director de la Policía Municipal, Arturo Romero Escalante, dijo que a los 16 años del inicio de la Corporación Municipal, donde se contaban con solo 109 elementos y 180 cadetes preparándose en la Academia de la Policía, el día de hoy se rinden frutos con la población en los primeros tres lugares nacionales en seguridad. Gracias al esfuerzo, el profesionalismo y la dedicación de cada uno de quienes integran esta dirección. El fruto de nuestro compromiso con los meridianos mantienen a la ciudad en los primeros tres lugares en percepción de seguridad a nivel nacional. De igual forma agradeció la cooperación de las instituciones de seguridad estatal y el apoyo del alcalde Renan Barrera por la integración del programa Guardaparques y el trabajo que tiene con los ciudadanos. Por su parte, el alcalde Renan Barrera mencionó los notables cambios que ha tenido la seguridad en la ciudad en estos 16 años de labor de la Policía Municipal. En temas de seguridad, más que dividir, habría que sumar y más que imponer, hay que estar abiertos al diálogo y al intercambio de las ideas. El 9 de junio del año 2003, hace exactamente 16 años, fecha en la que la Policía Municipal de Mérida fue devuelta al municipio 34 años después, los resultados están a la vista de todos. Hay un cambio cualitativo, pero también cuantitativo hacia el interior de sus filas. Para Eclipse Televisión, reportó Pedro Carrillo. Eclipse Televisión Digital ¡Gracias! ¡Gracias!